hola lúmeros y lúmeras qué tal lo prometido es deuda aquí estoy con la segunda parte del tutorial del logo con transparencia que hicimos y os voy a aplicar las cositas que se pueden hacer con este logo simple que hicimos así que empezamos nos quedamos aquí vamos a comentar que se puede editar el tamaño y se puede poner más pequeño se puede poner donde queráis así de fácil lo vamos a colocar aquí como si fuera una marca de agua eso está muy bien por si subir vídeos en las redes sociales o que sepan la gente que ese vídeo es de ustedes podemos hacer que aparezca que desaparezca se pueden hacer muchísimas cosas con luma fusion sí que es verdad que todo es manual pero veis si le da ahí a la opción de mezcla aquí podéis hacer que aparezca desaparezca poco a poco para que llame la atención ahora os voy a mostrar otra otra cosa que se puede hacer vamos a añadir un clip vacío delante de lo que es el clip de vídeo vamos a aumentar esto vamos a aumentar 4 segundos el clip vacío echamos el logo para el principio y lo que vamos a hacer es para que se mezcle lo que es el logo de una forma de una forma guay al vídeo ponemos aquí unos marcadores y aquí justamente cuando ya sale el vídeo vamos a hacer que se transforme en pequeño logo y se vaya a la esquina y se va a la esquina esto es una de las cosas que se pueden hacer todo eso con tiempo e imaginación se pueden hacer muchas muchas cosas esto lo estoy haciendo en plan rápido para que veáis lo fácil que se puede modificar lo que es el tamaño y la posición luego se le puede dar el botoncito de fx y se le pueden dar efectos igualmente que tiene muchísimo luma fusión y de esos mismos efectos se pueden pueden variar de muchas formas me moviendo para acá te hace tan es el efecto que queda guay queda guay y poniendo poniendo marcadores marcadores sirven para eso para decirle que desde un tiempo a otro te te haga algo yo lo he dicho que empiece desde un marcador y que termine así por ejemplo pero ya te digo lo estoy haciendo rápido para mostraros que luma fusión tiene mucha muchas opciones para para hacer lo que me hace entrar yo un poquito más con este con el hall con el agujero que es con el que quiero hacer algo a ver si sale el 8 yo en varios varios vídeos de mi canal he hecho este efecto para empezar o para para hacerlo como una transacción y está guay voy a empezar a poner marcadores y empezar a modificar las opciones que tiene este efecto y si lo aumenta quiero hacer que la imagen entre en ese círculo y aquí ahora voy a modificar el clip vacío le doy para el lado y cuando aumentando quiero que el vídeo empieza ahí es una forma de hacer desaparecer el logo y ahora lo que quiero hacer es que cuando desaparezca el logo quiero que este mismo logo siga en la esquinita derecha así que lo ha añadido otra vez voy a modificar lo que es el tamaño lo voy a colocar aquí abajo a la derecha como se abre y sigue el logo ahí a la derecha aquí lo cortaría lo cuadraría y este vídeo pues empezaré con el logo y seguiría con el logo ahí a la derecha y ya estaría pues para subirlo a cualquier red social o para lo que quieras para lo que queráis ahora vamos a crear otro otra modalidad otra otra forma de hacer un logo o un vídeo transparente como lo queráis llamar que es vamos a crearlo vamos a darle título principal lo editamos vamos a ponerlo a acordarse le vamos a dar tiempo que es importante vamos a editar borramos el texto añadimos una forma vais a ver lo que lo que voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer es añadir marcadores para que esta línea aparezca poco a poco pongo ahí un marcador y le voy a decir que a los dos segundos aparezca la línea roja a ver voy a ponerlo un segundo para que sea más rápido ahí ahí y luego el segundo dos que la línea se quite eso es sale la línea y se quita vale ahora añado un título vamos a ponerlo porque cuando se vaya la línea quiero que aparezca unas letras vamos a añadir el texto y vamos a poner suscríbete suscríbete editamos las letras fuente bueno vamos a encuadrar el tamaño ahí está la línea roja y le vamos a encuadrarlo con esa línea ahí sería y ahora lo que vamos a cuadrar es para que salga estas letras salgan cuando la línea se vaya quitando cuando la línea roja se va yendo que vaya apareciendo y en el mismo en el mismo modo este de recorte tenemos que cuadrar el tiempo con marcadores de cuando se va yendo la línea veis que se va yendo la línea ahí pongo este marcador y ahora voy aumentando el recorte para el lado que se está yendo y voy añadiendo aquí marcadores para que vaya al mismo tiempo de la línea así de fácil y ahora vamos a hacer para que suscríbete también pues se quite de la pantalla y de esta forma desaparece de arriba abajo y desaparece y desaparece vamos a darle un efecto para que se vaya suscríbete de alguna forma más original para que veáis también que todo se puede todo se puede editar con con luma fusion y lo mejor de todo que se pueda hacer con nuestro ipad o nuestro iphone de una forma muy fácil veis los efectos está este que se que se dobla así raro y añadiendo marcadores pues lo podéis decir como estáis viendo que que vaya haciendo algo y ahora ya le voy a modificar el encuadre para que mientras se va dando la vuelta a las letras también se desaparece por la esquina y desaparece ahora vamos a hacer otro otra forma de un logo transparente abrimos un proyecto y ahora vamos a os voy a enseñar ahora como incluir una foto png por ejemplo que se puede descargar de alguna página como incluirla también aquí en vuestro en vuestro vídeo añadimos el texto ahora me voy a ir a safari y voy a escribir instagram png le damos este imagen mismo le vamos a visitar la página y aquí veis que pone dobla le dais hay que esperarlo los 10 segundos para poder descargarla le dais a descargar y ya se ha descargado ya os vais a LumaFusion le damos arriba a fuentes y nos vamos a al apartado de de archivos o files en inglés y ahí buscáis vuestra carpeta de descarga de de archivos a mí me aparece ya aquí el icono de de instagram lo añado y ahora voy a cambiar el tamaño veis como se cambia el tamaño igualmente y ahora vamos a configurarlo igualmente para que esto salga en vuestro vídeo lo cuadramos el tamaño y la posición y la forma que queremos que salga veis le estoy diciendo con los marcadores que quiero que salga de abajo arriba en un segundo pero un margen de un segundo veis como sale de abajo arriba ahora vamos a editar el texto y vamos a poner mi cuenta de de instagram que si no me seguís ahí subo fotos de de drone y fotografía algunos vídeos por si queréis seguirme por por instagram también vamos a cambiar la fuente vamos a editar el tamaño y la posición vamos a ponerlo un poquito más grande que se vea bien y ahora vamos a cuadrar para que el texto salga también de alguna forma le vamos a dar el modo de recorde ponemos un marcador aquí porque quiero que salga de izquierda a derecha justamente cuando el icono se va para arriba así que añado aquí más o menos un marcador y quedaría de esta forma profesional y a lo que quedaría pues renderizarlo el logo darle al código de transparencia y ahí ya tendríamos pues este logo transparente para pues ya lo tendrías para todos los vídeos lo dejas guardado y cada vez que hagas un vídeo nada más que tienes que que incrustar este logo y colocarlo donde donde quieras ahora os voy a enseñar cómo hacer de manera rápida lo que son las barritas estas que se ponen arriba y abajo para que para que el vídeo parezca más cinemático de una forma rápida y es igualmente añadiendo un texto borramos el texto añadimos una forma ahí lo alargamos sí que es verdad que si buscas en google te aparecen las medidas prácticamente exactas de las barritas yo lo voy a hacer de forma rápida para que esto no parezca tan pesado ponemos el color negro ahora vamos a duplicar esta barrita en el botoncito ese y ahí abajo ahí ya tendría yo las dos barritas hay que darle tiempo acordarse del tiempo que es muy importante darle tiempo porque luego si no tenéis que andar pegando dos veces las barritas y ya lo que quedaría es vamos a quitar el clip de vídeo para que sólo se queden las barritas negras y exportar o sea renderizar el vídeo para tenerlo para un futuro también le damos a acordarse el code de vídeo con transparencia con máxima calidad y ahí empezaría a escribir la película como pone LumaFusion y ahora os voy a mostrar cómo cómo quedaría y de la forma tan tan rápida que ahora podéis añadir todas todos estos logos con transparencia que hemos que hemos hecho o estos vídeos con transparencia primero añadimos este y veis ya se ha puesto ahí las las barritas arriba veis cómo cambia es así de fácil ya teniéndolo nada más que tenéis que que incluirlo eh es fácil y este es el logo de de Instagram que igualmente añadimos este vídeo aquí ahora vamos a editarlo porque como hemos puesto las barritas hay que echar para arriba el logo veis y ya quedaría una vez que tengáis como ya digo como una vez que tengáis hecho esta cosa estos logos transparentes o estos vídeos transparentes ya es mecánico luego hacerlo hacerlo todo vamos a poner la marquita de agua de nuestro logo veis y ya está prácticamente lo tenemos hecho para cualquier clip es así así de fácil y ya lo que quedaría es tocar un poquito el color poniendo unos luz y ya tendríamos el vídeo pues para subirlo en cualquier red social de manera fácil si queréis igualmente que que compartan los luz que yo uso en mis vídeos yo hago un tutorial y os lo comparto porque no no me importa la verdad y lo dicho amigos pues esta ha sido la segunda parte del tutorial de los logos con transparencia o vídeos con transparencia como como queráis llamarlo que que la verdad que una vez como he dicho ya tantas veces una vez que lo tenéis hecho ya sólo tenéis que incrustarlo en los vídeos y es más es mucho más fácil y son detallitos que se van poniendo y para eso los vídeos más profesionales así que nada agradezco que hayáis visto el vídeo hasta el final si queréis comentarme si no habéis entendido algo yo lo explico sin ningún tipo de problema así que un saludo y hasta el próximo tutorial